En los próximos días, Rafael Santos lanzará el mosaico de Fiesta con Diomedes y Rafael Santos, una selección de inolvidables clásicos, en un gran homenaje al cacique de la Junta para mantener vivo su legado bajo la dirección del reconocido productor Jimmy Zambrano. El cantante, compositor, productor, verseador, actor e intérprete está acompañado del Rey Vallenato 2018, Julián Mojica. El mosaico incluye éxitos como La Chambaculera, El Comelón, El Muerto Borrachón y El Hombre de Mama, y hacen parte del duodécimo álbum discográfico que prepara el Turpial, y que se espera esté completamente listo para el próximo festival de la leyenda vallenata, Quinto Rey de Reyes. Bueno, este bello mosaico que fue construido para alegrar a toda esa gente que siempre apoyó a mi papá en las mejores fiestas colombianas, lo hicimos para darle gracias a toda esa fanaticada que durante 33 años apoyó la carrera artística de mi padre, y lo hicimos de la mejor manera, de una manera exclusiva, alegre, divertida, con las canciones más carnavaleras que mi papá hizo. De ese orden de idea, lo que queremos es seguir cuidando, seguir apoyando y dándole lo mejor de nuestro arte a esa gran fanaticada. Es decir, Rapper Santos Díaz nació en los brazos de la fanaticada de Diomedes Díaz, y hoy en día, todo ese cariño pues tengo que compartirlo de tanto que me han brindado devolver un poco. ¿Y regresa con más fuerza a las arimas? Claro que sí, regresamos a los escenarios, a las multitudes, regresamos a defender nuestro legado, a considerar como lo más importante que nuestro padre nos ha dejado para seguir trabajando, para seguir dándole el amor necesario a esta bella dinastía. Y Rapper Santos ahora viene más renovado, viene con más experiencia. Mi nuevo compañero musical se llama Julián Mojica, el Rey Vallenato 2018. Y tenemos un grupo musical excelente para dar la mejor presentación como siempre mis seguidores han estado acostumbrados a ver a Rapper Santos, a su turpial. Es decir, estamos con las pilas puestas para salir a lo grande. En mi casa tengo lugares que me motivan a soñar. El acordeón en la entrada me recuerda el poder de la unión entre los que compartimos un propósito. En mi casa encontré un lugar para aprender y tener las bases que me llevaron a crear mi proyecto Lab Social, en el que puedo transmitir mis sueños de paz a los jóvenes de la región. Cada rincón de mi Valle Bupar me llené de motivos para atreverme a transformar mi vida y la de mi gente.